Hola a todos, soy DomPJC y esto es un Splitter. Y bueno, ¿para qué sirve un Splitter? Para grabar la Playstation 4, para capturar mejor dicho. Y bueno, por fin me he llegado, lo pedí el día 12 de enero y lo he recibido hoy día 20. No sé cuándo estoy subiendo el vídeo, creo que hoy. Y bueno, la verdad es que me tenía que haber llegado entre el día 21 de enero y entre el día 10 de febrero. O sea, es lunes si no me equivoco. Así que la verdad es que muy contento que me ha llegado un día antes. Bueno, me ha costado 20, 21 euros, no sé, pero menos de 21 seguro. Os dejaré en enlace la página donde lo he comprado, que es Amazon. Y bueno, también os voy a poner esto porque podéis, o sea, si hay alguna avería o lo que sea, pues ahí como lo estáis viendo, pues lo podéis descambiar o lo que sea. ¿Qué es lo que traía? ¿Qué traía esto? Bueno, a mí me lo traían en un sobre, ¿vale? Sobre, la verdad es que con bastante pompitas de estas, que no sé cómo se llaman. Después me venía esto dentro de las pompitas. Dentro de esto había el splitter y el cargador, ¿vale? El cargador o mejor el enchufe, ¿no? No es que se cargue, sino que va por energía. Y bueno, también la bolsita esta, que la bolsita era para meter el enchufe. Me creía que tendría que estar metido el splitter, pero no. Bueno, el enchufe o el cable de corriente, pues mide poco, ¿vale? Mide un metro diez. Lo podéis calcular con un metro y tal. Y bueno, también venían las instrucciones que están aquí. Y bueno, pues vienen en inglés. Pero tranquilos, para los que no sepan inglés, pues si les dais la vuelta, vienen en chino. Así que, bueno, para los que no sepan... Como veis, la capturadora mide nada. O sea, mide seis con cuatro, no es una capturadora el splitter, ¿vale? Y bueno, es que es bastante chico, así que por lo menos eso que nos ahorramos. Nos ahorramos espacio, así que está bastante bien. Y bueno, aquí tenemos. Vale, ya se ha enfocado. Ahí pone HDMI Input. Bueno, pues ahí, en este, es donde tenéis que colocar, lo veis por web. Aquí es donde tenéis que colocar el cable que va desde la Play 4, ¿vale? El de la Play 3 también. El de la Play 4 lo conectáis aquí. Y después... Y después... Aquí hay otros dos, ¿vale? Otros dos puertos HDMI, porque este era un 2x1. Y bueno, aquí lo tenéis que meter en el primero, ¿vale? En el que pone, a ver si se enfoca... En el que pone HDMI Output, ¿vale? Primera, 1, ¿vale? La primera salida de HDMI. Y bueno, ¿qué es lo que hace esto? Esto te divide la señal. Y... Y no voy a empezar así técnico, porque primero no sé. Y segundo, os vais a aburrir y además os da igual. Bueno, pues estamos aquí ya en el menú de la GameCapture HD. Y bueno, vamos a configurarlo, ¿no? Vamos a configurarlo para que se vea esto que estáis viendo ahora mismo, que es la PlayStation 4. Y bueno, tenéis que ir a ajustes. Os aparecerá esta ventana. Y arriba, pues tenéis que poner PlayStation 4, lógicamente. Así que, en dispositivo entrará, lógicamente. Entonces, el rango de color, HDMI, eso lo podéis cambiar o como queráis. Y ya está, la calidad, la que queráis, ¿vale? No hace falta que lo pongáis en 1080. Y bueno, por lo demás, ya lo que queráis. Solamente que tenéis que ponerlo en Play 4. ¿Por qué? Porque en Play 3, por ejemplo, no funciona. Se va a quedar así un momento y sin señal. En Xbox 360 tampoco. En cambio, en Xbox One, sí, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque, yo qué sé, utilizan el mismo HDMI, no lo sé, la verdad. Pero funciona exactamente igual. O sea, no hay ningún problema. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. ¿Por qué nadie se suscribe? Ja, 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 ja. Ja, increíble. Aparte de pelo, también te faltan neuronas. Nadie se suscribe a tu canal. Porque es una mierda. Ja, ja, ja. Maldito Don Limpio. ¡Mentira! ¡Maldito Don Limpio! ¡Maldito Don Limpio! ¡Maldito Don Limpio! Bien, antes de que os vayáis. ¿Alguno no le va a dar a like? ¿Alguien más? Y que no se vaya a suscribir